Cuerpo sobre el tiempo derramado Enredándose las alas con los ojos apretados Juego de temblores encontrados en carrera hacia el cielo Con las manos como vientos Sostener la magia Que se vuelve movimiento Enredándose las alas con los ojos apretados Elegir la forma de nosotros En espejos que se mueven estirando la poesía Hacia los rincones del silencio Que se corta con el aire Susurrado en el oído Proponer la magia Que se vuelve movimiento Sumergir Deslizar Abrazarte Desnudar Encontrar Liberarse Encontrar 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 Gracias por ver el video.